Bueno, voy a presentar a un amigo que es Nico Brandoni, que está en línea, es especialista en tecnología, bueno, es el director y creador de PIC, pero lo quiero saludar primero. Nico, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Macu, querido, muy bien, ¿y vos? Para mí un placer hablar con vos, y hemos quedado, y siempre te fallo yo, te fallo en forma personal, pero acá estoy porque me encanta hablar con vos y conocer de todo lo que estás escribiendo y lo que estás viendo, ¿no? Te hago una pregunta, a nivel, fueron las elecciones, recién ganó Milley, los países también tienen, o sea, digamos, se modernizan tecnológicamente, ¿cómo estamos parados en la Argentina en ese sentido? En la Argentina estamos realmente muy bien parados a nivel recursos humanos, digamos, o talentos de personas en cuanto a lo que es tecnología y desarrollo de software, o sea, es una industria que, digamos, tiene muchísima exportación de conocimiento, y estamos muy bien, o sea, uno de los principales temas que veníamos teniendo es que justamente compañías, digamos, tenemos mucho talento y terminamos exportándolo por una cuestión de cómo se paga en Argentina versus cómo se paga, digamos, en Estados Unidos. Entonces, esperemos que con este cambio y con el trabajo que va a hacer el nuevo presidente en estos cuatro años, podamos mejorar en ese sentido para que el talento que tenemos local se quede en Argentina y así poder subir el valor de las compañías nacionales. Totalmente. Bueno, hay un presidente que va, machea mucho más con todo ese mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves a mi ley vos en ese sentido? Sí, totalmente. O sea, yo lo veo bien, o sea, veo que está más alineado quizás con ciertas cosas que fueron, o que son necesarias como para por lo menos poder tener un poquito más de fuerza y que las cosas de Argentina, digamos, por lo menos a nivel económico quizás, empiecen a ser para Argentina y no solo para Argentina, me refiero, y que no sea para algunos pocos que están sacando provecho, ¿no? Entonces, creo que esa es la base a partir de la cual se puede empezar a construir un escenario diferente. Claro. Fijate, Nico, que mi ley es muy fuerte en redes, etcétera, como en algún momento lo fue y ganó la elección prácticamente también confiando en la tecnología a Barack Obama. ¿Te acordás en aquel momento en Estados Unidos? Sí, sí, totalmente. O sea, a nivel comunicación me pareció excelente la campaña que hizo mi ley porque fue bastante orgánica. Yo por orgánico me refiero a... Yo veía... A ver, yo, por ejemplo, YouTube pago la versión premium, por lo tanto no recibo anuncios. O sea, no me impactaba la propaganda política, no me impactaba por ningún medio. Sin embargo, en TikTok no era un anuncio, sino que era contenido genuino de notas y diferentes lugares a donde se presentó mi ley, que decía una serie de cosas, siempre con un tono, en algunos casos, humorístico, y eso... Claro. ...como que terminaba repicando en los distintos canales o en las distintas cuentas, digamos, de TikTok. Entonces, a mí me terminó llegando únicamente la campaña de mi ley. No vi ninguna otra campaña. Muy inteligente. Ese chico se llama Caputo, ¿no? Creo que es el que manejó todo eso. Muy, muy, muy buena campaña hicieron. Sí, la verdad que sí. Vos sos CEO y fundador de Pic Latam. Contame qué es tu empresa, Nico. Pic es una empresa que se dedica a audiencias jóvenes. O sea, es una empresa especializada en audiencias jóvenes. Por lo tanto, nosotros trabajamos con los principales creadores de contenido de los países en donde estamos. Estamos en Argentina, estamos en México, estamos en España, y ahora estamos abriendo los Emiratos Árabes. Y cuando yo me refiero a creadores de contenido son las celebrities o las personas que hacen contenido para TikTok, para YouTube y para Twitch, que es donde están hoy las audiencias jóvenes mirando el contenido. Entonces, lo que nosotros hacemos es aportar toda una fuerza de producción para que los contenidos que hacen estos creadores puedan también tener un poco más de calidad y también como liberarlos un poco a ellos porque ellos hacen todo. O sea, el trabajo justo creo que hoy hablaba, que estaba hablando con unos inversores y les estaba mencionando. Cuando vos entrabas antes, o hoy también, entras en la televisión a trabajar, primero te formás y después de formarte empezás como a ir a los distintos canales para ver si tu perfil, digamos, es acorde a lo que busca la producción del programa. En el caso de Internet es diferente. O sea, no es que primero te formás, sino que es genuino. Vos prendés o mismo empezás a grabar un video en TikTok y sos vos. O sea, con formación, sin formación, da igual. Lo que importa es que la gente te elija. Entonces, partiendo de esa base, hay una carga de trabajo enorme desde el momento en el que vos empezás a aprender un stream o haces un video de YouTube o haces un TikTok que a la gente le gustó y tenés que seguir en esa rueda y tenés, por un lado, lo comercial. Si querés vivir de eso, tenés que encargarte de saber cómo comercializar. Los cambios del algoritmo, porque en la televisión tenés el rating, que acá también está, pero más allá del rating, en las plataformas digitales, está todo lo que es el cambio de algoritmo, que es permanente, y esto significa que qué hace la plataforma para impulsar a las nuevas personas que empiezan a crear contenido y qué hace la plataforma para que vos, como usuario que consume contenido, puedas recibir contenido nuevo. Entonces, al estar haciendo micro cambios, vos tenés que mantenerte todo el tiempo actualizado de qué es lo que está, qué cambios está haciendo esta plataforma para que tu contenido siga llegando a la gente. Bueno, y así te puedo mencionar muchas cosas, como la compra del equipamiento, ya sea un celular o una computadora. Entonces, todo el trabajo recae en ellos, y lo que nosotros vinimos a hacer es aportar desde nuestros estudios hasta nuestras cámaras, productores, sonidistas, iluminadores, partners, toda una infraestructura para que ellos, digamos, puedan, junto a nosotros, desarrollar más contenidos, desgastándose menos en este sentido. Claro. Mirá vos, me diste las claves, estoy leyendo, estoy en una nota tuya, y acá me diste las claves del éxito en el mundo gamer, ¿no? Porque, o sea, sin todo lo que acabás de enumerar, difícil empezar y tener como éxito, ¿no? Pero hay un dato muy interesante que das, que es lo que haces, si por ahí es bien recibido, tenés que seguirlo. Hay muchos casos de figuras ahora en el mundo, yo no sé si no Taylor Swift también, que salieron de ahí, ¿no? O de las redes. Sí, 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 totalmente. Bueno, sin ir más lejos, Justin Bieber. Justin, claro. O sea, a través de YouTube, cantando en la calle, y de golpe no sabés quién está mirando YouTube. Capaz que yo estoy mirando en mi casa un video de un cantante que me gusta mucho, y la plataforma me sugiere un video de un chico que está cantando en la calle, y yo soy un productor de una discográfica, y bueno, y lo voy a buscar. Entonces, eso es lo que tiene como de interesante saber cómo se maneja el algoritmo para que vos, en función de entender, digamos, cómo es que muestra tu contenido, puedas también trabajar el contenido en relación a eso. Por ejemplo, si yo quiero hacer una música, qué sé yo, que sea como... Yo soy un artista, y quiero promocionar mi música. Justo el otro día hubo una premiación de la industria de la música y los videoclips, y hablaba con un artista que ella me decía, yo, para promocionar mi música, como era un artista independiente, lo que hago no es publicar mi música en YouTube. Hago contenido, y hago un contenido que no tiene nada que ver con mi música, simplemente a un personaje que es la manager. Entonces, hace una manager, y empieza a subir contenido en TikTok, que se viraliza, y a su vez, cuando va ganando tracción con los nuevos seguidores, les empieza a mostrar la música. Claro, mirá que interesante. Sí, es muy interesante. O sea, que van cayendo, van cayendo porque va atrapando primero el personaje que les va mostrando. Sí, tal cual. Hay otro caso, es una pareja, que los contenidos en TikTok eran ellos dos sentados, hablando de un tema, demostrándose mucho amor, con una canción de fondo. Y esa canción de fondo sonaba tanto en todos sus contenidos, y sus contenidos eran tan lindos de ver, que yo después me terminé enterando que los que cantaban eran ellos. Y digo, es una cosa muy inteligente. Muy bueno, muy bueno, buenísimo. Nico, te leí en Infobae hablando sobre los eSports, y bueno, y nada más y nada menos que entró un tal Leo Messi, ¿no? Al equipo del Kun. Contame toda esa movida, contanos un poco qué nos estamos perdiendo, porque en realidad mucha gente ya está dentro, pero mucha otra que no la conoce, y ya los clubes, ahí contás un montón de un negocio que es enormemente millonario, y que va a seguir, digamos, va a seguir creciendo en los próximos años. Pero ahora, bueno, hablás de Michael Jordan, y de muchos más que ya tienen, de Ronaldo, etcétera, que tienen sus equipos, pero ahora entró Messi. Lo que me pareció raro es que entró con el Kun, está bien, ese íntimo amigo, pero Messi le daba para entrar solo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, eso fue una noticia reciente, que fue como un impacto muy fuerte en la industria, o sea, como bien decías recién, muchos de los, ya sean deportistas, o actores, o quien sea, digamos, de personalidades, se están volcando a los eSports, que para quien no sabe, son los deportes electrónicos, deportes electrónicos son juegos de computadora, o de consola, o de celular, que es la rama profesional, donde se compite, ya sea en equipos, o solos, por premios. En esto hay competencias internacionales, que se reparten premios de hasta 40 millones de dólares. Guau, ¿para ahí qué deportes hay? ¿Qué incluye ahí? ¿Fútbol, todo? Bueno, es que vos ahí tenés lo más identificable, quizás, que son, digamos, para generaciones no tan, digamos, generaciones anteriores, o no la generación Z, por decirlo de alguna forma, que lo que identificás es el fútbol o el básquet, que sí, tienen su versión eSport, en el caso del FIFA, en el caso del NBA, en el caso de Fórmula 1 también, o sea, tenés la versión digital de eso, que se juega en consolas o en computadora. Pero después también tenés los juegos propios de las consolas o de las computadoras, como el Counter-Strike, el League of Legends, el Dota, y estos son juegos de computadora, que vienen hace muchísimos años profesionalizándose dentro de una industria que viene creciendo a pasos agigantados. O sea, estamos hablando de una industria que hoy por hoy tiene una evaluación de 1.500 millones de dólares y una tasa de crecimiento del 20% proyectado, año a año, desde acá hasta el 2030. Entonces es una industria fuerte. Impresionante. Impresionante. Ahí lo contás. ¿Y qué más? ¿Cómo se compite ahí? Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros lo que entendemos menos que los especialistas o que ustedes para entrar y ver y ser el público de ese juego? Y bueno, es por eso la razón, vos lo contás ahí en Infobae, que las grandes marcas están auspiciando a esos torneos. Sí, sí, totalmente. O sea, esto empieza, digamos, con personas jugando. Yo me acuerdo cuando era chico que iba a jugar al Ciber y había competiciones en Ciber. Bueno, eso no solo pasó acá, sino que pasó en todo el mundo y se empezó a profesionalizar cada vez más. Se empezaron a aparecer empresas que detectaron esto de, bueno, acá hay chicos jugando que se juntan y juegan y armaron un evento de pronto y juntaron mucha gente jugando en ese evento y se dieron cuenta que a las personas les gustaba ver cómo jugaban y bueno, y ahí se empieza a desarrollar y profesionalizar cada vez más la industria al punto en el que estamos hoy que hay. Por un lado, ligas de eSports, así como está, no sé, la Champions League, bueno, en los eSports es lo mismo de cada uno de los juegos. Hay muchísimos juegos, o sea, estos que te mencioné son algunos y en cada uno de los juegos hay distintos organizadores de ligas. Tenés, no sé, la ESL, tenés Beyond the Summit, PGL, son todos nombres que no vas a reconocer ninguno porque es muy de acá, de la industria, y lo que se hacen son competencias, no sé, por ejemplo, ahora hay una en París y en esa se disputa un millón y medio de dólares. Entonces, ¿cómo sucede? Tenés, por un lado, la liga que organiza el torneo. En ese torneo la liga dice, bueno, el premio es de un millón y medio de dólares. Los equipos que participan son, por ejemplo, este que mencionaste, el de Cruz, el de Kun Agüero que se llama Cruz. El Kun. Claro, eso es un equipo de esports. ¿Cómo está compuesto el equipo de esports? ¿Quién lo maneja? ¿Solamente una sola persona? ¿Cómo es eso? No, tenés, es muy parecido a los deportes tradicionales. En los esports tenés, por ejemplo, coaches, que son entrenadores que se encargan de la estrategia, de los entrenamientos, de la planificación. Depende del juego, pero son, viste, juegos que tenés que pensar mucho cómo actúa tu rival para, en función de eso, armar tu estrategia. Después, por otro lado, tenés a los managers que buscan tanto el tiempo seleccionando jugadores y entrenadores. Esto también es un poco cruzando con lo que te decía antes. Cuando hablas de jugadores y entrenadores son seres humanos, o sea, son personas. Son personas que juegan en computadoras. Tenemos que entender que el Kun Agüero juega, pero que lo invita a Messi como para jugar, o lo invita a Messi como un socio del negocio. ¿Cómo lo ves a eso? Lo invita como un socio del negocio. El Kun Agüero es el dueño del equipo, se llama Crew, y dentro de ese equipo tiene distintos equipos, o sea, distintos jugadores para cada uno de los juegos. Por ejemplo, Valorant, que es un juego de Riot, que es la misma empresa que hace el League of Legends, para Riot tiene un roster, los que se llaman a los equipos, digamos, a la formación. Entonces, ahí cada uno tiene sus entrenadores y sus jugadores. Después, en eso, los directores deportivos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, especialistas en mindfulness, o sea, es como hay todo un equipo atrás de los propios jugadores, ¿no? O sea, se necesitan... O sea, claro, preparan a esos jugadores que después van a actuar en esas computadoras. Eso es lo que me está diciendo. Por ejemplo, un nutricionista prepara a esa persona. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque es muy importante... Mirá, no te puedo creer, o sea, que es toda una gran, enorme organización muy parecida a lo que es en la vida real los clubes, ¿no? O los juegos. Sí, sí. Sí, sí. Exactamente. Porque incluso, por ponerte un ejemplo, hay un equipo que se llama FaceClan, su evaluación, o sea, el valor del equipo es 750 millones de dólares. O sea, para que te des una idea de, digamos, de la envergadura que tiene esta industria para que un equipo el valor sea ese. Y esto está, digamos, no está empezando porque empezó ya hace un tiempo, pero sigue creciendo. Como te decía antes, la tasa de crecimiento es altísima. ¿Y cuántas categorías de juegos hay en los esports, Nico? Y tenés lo que son juegos más de estrategia como League of Legends, tenés juegos de Battle Royale como es Free Fire o PUBG, tenés shooters como Counter Strike o Valorant, tenés juegos de deportes, de fútbol como FIFA, Fórmula 1, digamos, de carrera como Fórmula 1, de pelea como Mortal Kombat, hay muchísimos. Escúchame, cuando hablas por ejemplo del equipo del Kuni y ahora del Leo Messi, ¿esos tienen cuántos juegos tiene ese equipo? O sea, ¿de cuántas disciplinas estamos hablando? Y ellos, si no me confundo hoy por hoy, tienen Valorant, Counter Strike, League of Legends y no sé si me estoy olvidando de alguno, la verdad. Qué bueno, qué bueno, pero mirá vos, y una de las cosas que debe pasar es que los equipos, digamos, pueden estar en cualquier lugar del mundo una vez que estén en competencia o se reúnen en lugares, no sé, suponete, ahora vos hablaste, creo que, no sé si de París o de Madrid, ¿van todos ahí las personas o pueden hacerlo virtual? Hay de los dos tipos, o sea, en las competencias tenés los eventos presenciales, que en el caso de lo que te mencioné de París, sí, es un evento presencial, grande, es una arena donde están los jugadores, ya sea o en el medio o en un escenario y después hay muchísimas personas mirándolos en las pantallas, y si no también tenés las opciones online, lo que sí es que, o sea, al ser por internet la cosa se puede poner un poco más compleja en general porque hay algo que se llama latencia en el mundo de internet que es cuánto tarda tu computadora en enviar la información al servidor, entonces, si yo estoy más lejos del servidor que vos, mi información va a llegar antes que la tuya, entonces voy a tener una ventaja competitiva, entonces, ah, mirá, claro, son milisegundos, pero bueno, afectan, en el juego afecta todo, o sea, para que te des una idea, latencia se llama eso, Nico, sí, exacto, latencia, pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo en la computadora, cuando vos usás una computadora para trabajar, para mirar videos o para jugar de manera casual, no te importa la tasa de refresco del monitor, o sea, de hecho, muy probablemente sea un término que no hayas escuchado nunca, pero en los deportes electrónicos es muy importante tener por lo menos 144 para arriba de hercios del monitor, que esto significa cada cuántos milisegundos se actualiza la imagen de tu monitor, es muy, muy fina la diferencia, pero eso también da ventaja competitiva. Claro, claro. Les quiero hacer una pregunta media de chusma, ¿qué pasó con Ibai? Que lo vemos menos, quedó mal ahí con el Kun y con Messi, ¿no? Me parece que está en problemas con las personas que lo hicieron conocido, de hecho, ya no los necesita, pero bueno, pero fueron muy importantes para él, ¿cómo ves ese tema de Ibai? Y, yo creo que las cosas en verdad que se dicen por todos lados a veces pueden ser reales y a veces no y eso también lo aprendimos mucho en todo este tiempo de elecciones también. Sí, sí, en la política, totalmente. Ah, vos decís que pueden haber sido, medio como que cayó en desgracia, pero no tanto, digamos, pueden haber sido intencionadas. Desinformación, desinformación por un lado y por otro lado también pueden ser movidas estratégicas. La realidad es que su proyecto Kings League lo está expandiendo ahora a Latinoamérica y nosotros lo conocimos como un proyecto europeo, entonces ahí ya tenemos un algo que vamos a ir viendo dentro de poco. un pie acá. Bueno, vos tenías un proyecto de hacer algo en el Luna Park, que entiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, este año va a ser Párense de Manos que lo está organizando Luquita Rodríguez que es un evento de boxeo donde van a competir diferentes creadores de contenidos, así como lo hace Ibai en España, acá se va a hacer por primera vez y el proyecto que yo voy a hacer lo voy a hacer el año que viene por una cuestión de respeto a este evento que está haciendo y para no competir con dos eventos muy parecidos. Pero, volviendo a lo de Ibai, la verdad es que no perdió fuerza y es uno de los principales creadores de contenido del mundo hispano. Mirá vos, el otro día lo vi, ¿cómo se llama el chico que está en las redes? Ahora tiene un programa en ESPN, ¿no? Coscu. Coscu, ¿no? Y lo hace muy bien. O sea, metieron, no sé si sigue o si era un programa que hicieron por un tiempo limitado, sigue, ¿no? Pero es una muy buena idea, ahora la televisión se está, bueno, está tomando gente de las redes y está bien. Sí, hicieron, Coscu fue para ESPN junto con Marquito Navaja, está también More Beltrán, está Sofi, Sofi Martínez y la vi también a Lola del Tarril, pero no sé si está invitada o si está fija, está invitada tanto a Momo también. Bueno, pará, que de hecho empezaron, porque yo los vi porque empezaron el primer día del Balón de Oro, cuando Messi ganó el octavo. Claro, sí, 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 impresionante, que ese mismo día también Ibai estuvo en comunicación con Messi. Bueno, pero ahí pará, pará Ibai, ahí medio que se enojó Messi, no sé si hacían teatro entre ellos, pero dijo, no, vos contaste algo que hablamos nosotros personalmente, no te voy a atender el teléfono, le dijo Messi, ¿lo recordás? Sí, 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 lo recuerdo, yo creo que fue más en chiste que otra cosa, pero bueno. Claro, puede ser, bueno, bueno, puede ser, lo pasa que te lo dice Messi, temblás, ¿no? Claro, sobre todo un día como ese. Un día como ese, el día que era la atención del mundo. Nico, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cómo venís para, bueno, ya terminando el año acabás de decir que postergás tu evento para el próximo? ¿Cómo venís con tu casa, esa casa tan tecnológica que tenés, de estudios y donde yo estuve que me encantó? Contame un poquito de vos y de tus cosas para el futuro. bien, la verdad venimos muy bien, o sea, este año estamos como planificando muchas cosas para el año próximo, aprovechando también toda la época de elecciones, que bueno, en Argentina es normal como en época de elecciones bajar un par de cambios, ver cuál es el panorama que va a venir y en función de eso también tomar decisiones. eso es lo que venimos haciendo, bajando un par de cambios en cuanto a lo que es el aire, pero proyectando ya la salida al aire en México, en España y bueno, y en Argentina claramente también para el año que viene. De todas maneras, nos queda un evento muy lindo a fin de este año que es un torneo de Metegol, lo vamos a hacer como homenaje, digamos, o como recuerdo del aniversario de Qatar junto con los creadores de contenido que fuimos todos a Qatar. Sí, que ustedes hicieron toda una gran movida, ya claro. Sí, hicimos toda una movida y ahora vamos a hacer un torneo de Metegol con más de 30 creadores de contenido transmitido en vivo y bueno, y eso lo vamos a hacer como para cerrar el año y volver con todo. Es fantástico, para, jugando al Metegol o sea, como normalmente o lo van a hacer en forma virtual. No, no, normalmente, pero no tan normalmente porque el Metegol que vamos a usar es un estadio Lusail que es donde ganamos la final del mundo. Sí, claro. Los muñequitos van a ser los jugadores y va a estar, la verdad, va a estar bueno, va a estar divertido. Qué bueno, qué bueno. Cómo el Metegol no pierde, ¿no? El otro día, bueno, vos no lo conocés, pero Juan, mi hijo, el de Undefine, se fue a vivir solo, ¿no? Entonces estábamos en la casa y tiene todo un balcón enorme y dice, acá voy a poner un Metegol. Ah, mirá, claro. Mirá qué buen lugar para un Metegol, así que se va a comprar un Metegol. Bien, excelente. Ahí vi que estuvo a Undefine, está con todo. Bien, ¿qué viste? ¿Qué viste de ellos? Sí, bueno, bueno, desde que no nos vemos ellos estuvieron en Londres y ahora están, tiene una colaboración con la vida. Fue su cumpleaños ayer. Mirá. ¿Qué decías? Que lo vi en la vidriera de Adidas, que hicieron una colaboración ahí con Adidas. Ah, hicieron una colaboración con Adidas, sí, sí, viste que lindo lo que hicieron, la verdad que se sorprendieron cuando los llamaron y estuvo buenísimo, así que bueno. Nico, querido, te mando un abrazo enorme, tomemos un café la semana próxima o cuando puedas, que siempre yo aprendo un montón de vos y conversamos. acá en el barrio que siempre te esperamos con mucho cariño. Claro, Macu, querido, cuando quieras nos vemos. Abrazo, abrazo, gracias, gracias. Abrazo grande, gracias. Adiós. Ahí estaba Nico Brandoni de Peak Studios, el CEO y creador de Peak Studios y aparte un gran, yo si tuviera un programa todos los días, lo tengo todos los días como columnista a Nico. Nico.